Y que, como seguro estoy, cumpla con creces la encomienda que el día de hoy el pueblo de Zacatecas, en manos de su gobernador, le entrega a Ángela Aguilar. A través de esta distinción, querida Ángela, estarás atribuida y facultada para proporcionar y enaltecer a Zacatecas, resaltar sus valores, difundir sus bondades, representar nuestro Estado en cada uno de los espacios de expresión musical a los que te lleve tu creciente trayectoria artística. Estoy seguro que con tu talento y capacidad sabrás llevar con honor y con mucha distinción, con mucho orgullo, este nombramiento que te hace el pueblo de Zacatecas. Enhorabuena y muchas felicidades. Que sea por la grandeza de la gente de Zacatecas. Que sea por la grandeza de nuestro pueblo. Que sea por la grandeza de nuestra patria. Felicidades y enhorabuena. Recibe en estos momentos, de manos del señor gobernador del Estado, licenciado David Monreal Ávila, el nombramiento a Ángela Aguilar como representante cultural de nuestra tierra. Muchas gracias, señor gobernador. Qué honor, Roy. La verdad para mí, este es un gran orgullo. Y yo creo que hoy compruebo que no importa dónde naces, sino importa de dónde es tu corazón. Y mi corazón es 100% zacatecano. Espero poder ser, espero poder ser una digna representante de un lugar que tanto amo y que tanto me han enseñado a querer. Zacatecas. Muchas gracias. Gracias. Mis Zacatecas querido, tierra de ensueño. Mis Zacatecas querido, tierra de ensueño. Testigo de la historia y del paso de ancestros que dieron las bases de lo que hoy somos. Del sur al norte, mezcla de tradición, cultura y abundancia. Patrimonio cultural con míticos lugares y cielos de distintos matices. El encuentro de dos mundos que dieron identidad a mis Zacatecas querido. De gente con carácter y manos que crean y trabajan. Siempre me emociona y me llena de orgullo. Mis Zacatecas querido. Aplausos. 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 Fiesta del sol En los charros valientes dan con sus cantos En la abogación Caritas y festejo en la sur con la tradición Rodeo a una paella más en mirada de mi nación Bonito es el jaripeo, me encanta su animación Yo quiero montarme un toro pa' que me mire mi amor Uy pa' yu, uy pa' yu, uy pa' yu, uy pa' yu Yo quiero montarme un toro pa' que me mire mi amor ¡Sí, señor! ¡Cántale como tú sabes! Comenzó la charriada, la cuenta plaga con emoción Y uu, 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 Y cate su animación Yo quiero quitarme un toro pa' que me mire de amor Un payo payo Un payo payo Yo quiero quitarme un toro pa' que me mire de amor Ay, ay, ay ¡Sí, señor! Yo quiero quitarme un toro pa' que me mire de amor Soy el mes fuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Tal no dice el mundo Yo nací llorando Y años desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el aire que va volando Que va volando Para un desierto Para un desierto Buscándome y te encontré lo caso Escándome y te encontré lo caso Buscándome y yo Buscándome y encuentro el dolor Y que viva a hablar silvestre Yo nunca he tenido Buscándome y te encontré loco Prende mi cepillado Soy la basurita Soy basurita Soy basurita Que arrastra el aire Ay cuánta amargura Ay cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era en día Tanto estorada Para un desierto Sé como el aire que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré lo caso Encontré lo caso Buscando líneas Encontrándome Ángela Aguilar Siento emoción en el pecho al cantarle soy aquí Los versos que Zacatecas con el alma le escribí Tierra libre y soberana, orgullo de mi nación De plata fuiste borrada y de oro es tu corazón Tierra de lópez del arte, de que eres vida De callejones que vibran con tambora y con mezcal Tierra de cantera rosa de coincida y de marí En el cerro de la Bufa que vigila desde ahí Es por eso que te canto Mis Zacatecas querido Lo bonito que siento ahí En tu suelo de un vacío Eres costumbre y progreso Una joya colombiana Que hermoso es mi Zacatecas Y nadie lo vuelve a llegar Un Zacatecas Eres costumbre y progreso Y como creen que se llama mi mariachi El Zacatecano Con trabajo es que ha vencido lo que le tocó vivir Con tradición ha borjado su historia y su parte Es Zacatecas mi estado Lo digo por donde voy Pero sin duda que he dado Ay, les dejo esta canción Tierra tristada por Gordia y los hermanos coronel Tromada por Tomás Méndez y esbacada por su fe En mi bello Zacatecas un tesoro nacional Y para el planeta Tierra patrimonio cultural Es por eso que te canto Mis Zacatecas querido Por lo bonito que siento ahí En tu suelo de un vacío Eres costumbre y progreso Una joya colonial Hermoso es mi Zacatecas Nadie lo puede negar Nadie lo puede negar ¡Oh! 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 Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, la verdad que Esto es un verdadero Orgullo, un honor muy grande Nosotros queremos mucho esta tierra Y vamos a seguirles cantando Déjenme cantarles otra canción Si me permiten Paisanos Perdón, nuevamente Invito al gobernador del estado A que suba al escenario Tiene un reconocimiento Para ti Pepe Muchas gracias Gracias, gracias Gracias señor gobernador Yo también Quería escuchar a Pepe, ya se había adelantado Él solo Quiero Antes de hacer la entrega Reconocer públicamente La generosidad De la familia Aguilar En estos momentos En los que Zacatecas Pide del apoyo Del respaldo De su gente De sus grandes hombres De quienes han tenido éxito De quienes viajan por el mundo Por eso Por eso le pedí a Pepe Desde el mes de enero Que aceptara Que él Su familia Nos representara Por el amor Por el cariño Que le tiene A nuestro estado Para quienes no lo saben Él decidió Radicar Vivir Él y su familia Acá en Zacatecas En su Villanueva Querido Por eso Le quiero agradecer Y reconocer En estos momentos Importantes Para nuestro estado Esta bonita canción Con la que nos vas a promover A lo largo y ancho De nuestra patria Y por el mundo Mi querido Pepe A nombre de Zacatecas A ti A tu esposa A tus hijos Y en la memoria A tu señor padre A tu señora madre A don Antonio Aguilar Y a doña Flor Silvestre Que Dios los tenga En su gloria Y sean testigos Desde el cielo El amor Que le das a Zacatecas El cariño Que le das a Zacatecas El compromiso Que le muestras A Zacatecas Diría Don Antonio Aguilar Que viva Zacatecas Pelados Y ahora si La canción Muchas gracias Señor gobernador Gracias Ahora si Ahora si Les puedo decir algo A mi De repente Me tienen que Apagar Porque me sigo hablando Señor gobernador Disculpe usted Pero Déjeme decirle algo Primero que nada Muchas gracias Otra vez Por este Reconocimiento Por esta deferencia A nuestra familia Y Yo estoy seguro Que mi hija Toma el compromiso Con mucha seriedad Y con mucho gusto Vamos a estar Vamos a estar También nosotros Haciendo lo propio Para que ella pueda Mostrar A nuestro queridísimo Estado De la mejor manera Siempre Y yo bueno Pues encantado De Poder escribir Esas letras Esas letras Y esos pensamientos Que son sinceros Son genuinos Estoy muy orgulloso Muy agradecido Porque uno no elige Dónde nacer Uno no elige Quienes van a ser Sus padres Uno no elige Dónde va a crecer O qué cultura Va a tener Ni siquiera el nombre Que uno tiene Lo elige Ni siquiera eso Y me tocó la suerte De nacer En un seno familiar Muy mexicano Y me tocó la suerte De crecer En uno de los estados Más mexicanos De México Y eso es Zacatecas Yo creo que De no haber sido así No tendría ni la mitad De los valores Que tengo ahora Porque los valores Los aprendí en Tallagua Los aprendí jugando De chiquillo Sin haber ningún tipo De diferencia social Con mis amigos En la escuela En la primaria De religiosas Ahí en Tallagua Y eso lo traigo Hasta ahorita Todavía Cómo no le voy a agradecer A Zacatecas Toda esa estructura Porque mis padres No inventaron Las tradiciones Mi papá No inventó nada Del mariachi Ni de las canciones Ni del charro Ni nada No Simplemente Estaba muy orgulloso De esas tradiciones Y yo también Yo tampoco estoy inventando Nada Simplemente Trato de seguirlas Con el mayor De los respetos Y en todos Los ámbitos No nomás en la música También en la charrería Por aquí están Por aquí están Los charros De Sollate Que mañana Van a competir En la semifinal Y que están echando puntos Como se debe Para ver si podemos Volver a traernos Otro campeonato nacional Al estado de Zacatecas Ojalá Que así sea Zacatecas Vale la pena Vale la pena El sacrificio Vale la pena Cualquier esfuerzo Zacatecas Vale la pena Recuerden ustedes Todo lo que les ha dado Recuerden ustedes Sus abuelos Sus Muertos Su gente Que los ha hecho Lo que son Sus tradiciones Culinarias Musicales Zacatecas Es único Vale la pena Pelear por Zacatecas Cada quien Desde su trinchera Yo peleo De esta manera Cantando Hablando De lo que siento Y siendo muy orgulloso Por todos lados De mi patria Chica De mi estado Querido Que es este Bendito Zacatecas Yo Ahora les voy a cantar Porque les dije Que si no No paro de hablar Señor gobernador Entonces Me voy a echar Otra cancioncita Una de las Casi Cincuenta Que se compusieron Durante la pandemia Si porque estaba Encerrado Nomás le veía La cara La familia Mejor me ponía Escribir Y compuse Esta canción Que se llama Traigo ganas Ahí les va Con mucho cariño Para todos los paisanos Para que ganen Soyate Mañana Si señor Vámonos Venga muchachos Traigo ganas De volver a enamorarme Y aunque nunca Me he ido bien Le soy sincero Yo soy hombre Que sabe De regarme No es de mal De amor Ese que no me muero Traigo ganas De volver a enamorarme Me han tocado Puras fieras Hasta ahorita Y aunque le regalco Quiero cerrarme Ojalá Y que ahora Me toque una Mancita Canijo Y entre más chaparritas Más canijas Déjenme decirle Traigo ganas De querer Que me quieran También Mi amor La mala Racha Me chiste Encima Traigo ganas De tomar Que alguien Me pueda domar Porque ya Me tienen harto Las cantinas Traigo ganas De volver a enamorarme Yo que tanto Dije que Ella no quería Y aunque Era última herida Un día Tengo ganas Con rongo Que me quieran Y un amor La mala Racha Me quita Encima Traigo ganas De tomar Que alguien Me pueda domar Porque ya Me queden Harto Las cantinas Ya estuvo Ya mejor me la llevo en paz Señor Nos echamos otra Nos echamos otra Nos echamos otra Cómo no Cómo no Pero oigan Sí Exactamente Pues aquí está Ángela Vamos aquí También Desquita No Sí 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 Pues está Muy premiada Que salga Desquita A ver Ángela Un aplauso Para que salga Porque luego Le da Dos cosas Que decirte Muchas felicidades Bueno tres Muchas felicidades La primera La segunda Nos echamos una canción Y la tercera ¿Por qué está tan escotado Ese mugrero que trae Esa Perdón Perdón Uno de Tallagua Pues que puede ser Ahí en Tallagua Decimos lo que sentimos Así es que vamos a decirlo Con una canción Y esta canción va Para todos los papás Ahora que Se acerca Su día Con mucho cariño Y respeto Esto se llama Tu sangre En mi cuerpo Viene de ahí Period ¡Nos no! ¡Nos no! ¡Nos no! ya ya se hizo muy tarde no todo no no echamos otra pero tenemos una opción de gobernador y señores y señores tenemos tenemos opción aquí claro que sí como tenemos opción de cerrar con una canción de juan gabriel ahí web y o podemos cerrar con una canción como de callejoneada no no posible de un opción no más hombre cual callejoneada a ver el aplauso para callejoneada el aplauso para juan gabriel vamos con vamos con juan gabriel no no con juan gabriel no vamos no de verdad estaban estábamos este el guarachín y guarachón que son muy amigos míos decían en su show los tarugos decían vamos a recordar a pedro infante y entonces todo el mundo pensaba que iba a cantar una canción de pedro infante y los güeyes se ponen así ya recordamos a pedro infante muchas gracias no pero no aquí sí vamos a cantar a juan gabriel no no nos vamos a hacer güeyes y es una canción que grabamos ella y yo ahí les bajo mucho cariño venga de ahí sacate carro vamos es así como terminamos esta gran noche es así como terminamos esta gran noche y Gracias.